Realiza en la finca todo el proceso, desde la selección de los rizomas para el procesamiento hasta su destino final. De igual manera, escogen la semilla para la continuidad de la siembra, pues dentro de los propósitos, pretende plantar una hectárea. La cúrcuma es una planta muy fácil de dominar, más realmente en estos tiempos, con escasez de fertilizante y demás. Pero sirve como condimento también, ya hoy tenemos grandes experiencias con la parte del condimento. Hoy estamos tratando de exportar cúrcuma a varios países, estamos tratando de que sirva de condimento para venderle al pueblo también y como medicamento, como bien te decía. Un grupo de trabajadores y en condiciones artesanales se realiza el proceso hasta mejorar los espacios donde alcancen condiciones óptimas para la selección y procesamiento de los tubérculos. Es en la finca donde realizan el secado en un deshidratador. Se le quita la raíz a la cepa y la metemos en caja y después se trae aquí al lavadero, en el cual ya sale seleccionada la cepa por un lado, los hijos por el otro lado y lo pasamos al lavadero. Después que sale del lavadero, lo echamos, lo ponemos para el sol, que seque y ya después del secado que le di, pasa la máquina a su, como se llama, a picarla. Visto este proceso como una manera de ejecutar en un mismo espacio los procederes que logra este campesino y así obtiene un producto de alta demanda en el mercado internacional y que a su vez distribuye en el municipio y otras áreas del país. Guillermo Martínez López, Notisur.